Estuvimos en el gimnasio Physical Center en la clase de taekwondo infantil con su instructor Maximiliano Alomo, donde nos presentó a sus alumnos preparándose para el torneo Centro Sudamericano 2019. Hola, soy Agustina Rossi, tengo 11 años, soy cinturón Punta Negra de la Escuela Yung Do y voy a estar participando en el Sudamericano 2019, tanto en formas como en combate. Hola, soy Sofía Rosato, tengo 11 años, soy cinturón Rojo Punta Negra y estoy representando a la Escuela Yung Do en el torneo Sudamericano, tanto en formas como en combate. Hola, mi nombre es Ezequiel Pascuali, tengo 12 años y voy a participar en el Sudamericano. Voy a representar a la Escuela Yung Do y mi cinturón es Rojo Punta Negra. Hola, soy Catalina Trump, tengo 9 años, soy cinturón Rojo Punta Negra y voy a participar en el Sudamericano de este año en formas y en combate. Hola, soy Máximo García, tengo 8 años, soy cinturón azul y voy a convertir en este Sudamericano en formas y combate. Hola, soy Vicente Palazzo y tengo 8 años y soy cinturón verde y este año voy a competir acá en Argentina. Hola, soy Santiago Barale, tengo 8 años, soy cinturón amarillo. De la Escuela Yung Do y voy a competir en el Sudamericano en forma y combate. Hola, soy Camila Barale, tengo 11 años, soy cinturón amarillo Punta Verde de la Escuela Yung Do. Voy a competir en el Sudamericano en forma y en combate. Hola, soy Camila García, tengo 13 años, soy cinturón Rojo Punta Negra y este año voy a participar en el torneo sudamericano en formas y en combate. Hola, soy Juan Santana, tengo 11 años, soy cinturón Rojo, soy de la Escuela Yung Do. Voy a participar en el torneo sudamericano en formas y en combate. Hola, soy Catalina Ciardulí, tengo 12 años, soy primer dan cinturón negro. Voy a participar en el Sudamericano 2019, tanto en formas como en combate. Hola, me llamo Santiago Pérez, soy cinturón negro primer dan, este año voy a representar a la Escuela Yung Do y va a ser mi segundo torneo internacional y voy a participar en formas y en combate. Hola, soy Camila Pérez, tengo 10 años, soy cinturón azul, soy de la Escuela Yung Do y voy a competir en el torneo en formas y en combate. Hola, me llamo Natalia Pascual y tengo 12 años, soy cinturón azul Punta Roja, voy a representar a la Escuela Yung Do, es mi primer sudamericano y voy a competir en formas y en combate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Soy Maximiliano Alomo, soy Tercer Dan, soy alumno del maestro Raúl Rossi, soy el encargado de entrenar a los infantiles y a los juveniles acá en el Physical Center, sede central de la Escuela Yung Do. Bueno, junto con el maestro, hace años varios chicos decidieron empezar a competir, muchos de ellos ya tienen varios torneos internacionales, como el Panamericano 2016 que se realizó acá en Argentina, el Sudamericano 2017 que se realizó en Perú y el Panamericano que se realizó el año pasado en Santos, Brasil. Este año muchos de ellos van a volver a competir, a representar a la escuela en el Sudamericano que se va a realizar en el mes de septiembre en nuestro país. Como decía, cuando este grupo de chicos surgió y que les empezó a gustar competir, decidimos con el maestro proyectar a este grupo y a otros nuevos que se les unan y que obviamente les guste competir. Decidimos proyectarlo para que tengan un lugar en una futura selección, como hoy en día lo tiene, por ejemplo, Sofía Rossi, que es integrante de la selección y clasificada individualmente tanto en la modalidad como en formas y en combate. Y quien hasta hace dos años atrás estuvo entrenando acá con muchos de los chicos que hoy son cadetes y ya están por entrar a juveniles. En el mes de abril, como muchos saben, está el Mundial en Alemania y nos van a representar, además de Sofía, Nils Valver y Noelia Borelli, que están integrando también la selección y están clasificados individualmente en combate. Tenemos un grupo de 13 competidores que tienen alrededor de 8 hasta 13, 14 años, que nos van a representar en este Sudamericano. Y unos meses antes van a ir a todos los torneos que se nos presenten para que se vayan fogeando y poniendo a punto y estén bien preparados para afrontar un torneo de esta magnitud. Y bueno, aprovechando que es acá en Argentina y es acá cerca, es en Villa Ballester, invitar a muchos de los padres que vayan, que se acerquen, que vean lo lindo y la unión que genera el taekwondo, que vean la modalidad de formas y combate y bueno, que lo disfruten, lo disfruten porque es muy lindo torneo. ¡Gracias!